Hola que tal gente, es un placer presentarme, soy Mario Plankarte y seré el conductor de este nuevo canal, bueno ni tan nuevo, aquellos que han seguido la historia de Gamers de la Noche que ya llevamos unos años en el mercado, más bien en esto de la información de los videojuegos, pues sabrán que estuvimos en nuestro inicio como informantes vía podcast, desafortunadamente el grupo se desintegró y entre que son peras y son manzanas decidí continuar con el proyecto, solo, ya saben que bien dice el dicho, más vale solo que me han acompañado, no la verdad, aquellos que habrán escuchado nuestros podcast, que dejaré el link allá abajo, sabrán lo rico y lo fructuoso que eran los podcast con las opiniones de cada uno de los diversos integrantes de Gamers de la Noche, pero yo quise continuar con el legado, a final de cuentas este proyecto se originó conmigo y quise ofrecer el contenido que veníamos ofreciendo, ya he estado yo metiéndome, indagando en lo que es el game design, en el testing de videojuegos, leyendo de aquí, leyendo por acá, y el canal va a ser muy divertido, lleno de mucho contenido serio, también un poco de ocio, también quise involucrarme, meterme en temas más de relación, pareja, videojuegos, más social, por así decirlo, porque muchas veces, entre los conocidos, es de, oye, este, no, pues fíjate que a mi novio le gustan los videojuegos, y digo, es que eso no tiene nada malo, pero a veces la gente no sabe bien de qué se trata todo esto, no sabe ya lo que hay tras de un videojuego, en fin, un sinfín de cosas que se pueden hablar de este maravilloso mundo de los videojuegos, un sinfín de cosas que yo me voy a encargar de ofrecerles a todos y cada uno de los que nos siguen, los que nos van a ver y todo eso, cabe destacar que Gamers de la Noche sigue dando contenido, no vía YouTube, estaremos obviamente ya retomándolo por aquí, pero también tenemos una página de, de, ah, ¿cómo se llama esta cosa? está donde puedes escribir, siempre se me olvida de este blog que tenemos, en WordPress, ya me acordé de la página, bueno, también tenemos contenido ahí en WordPress, estamos escribiendo en uno de los periódicos de aquí de la ciudad de Morelia, somos aquí de la ciudad de Morelia, y pues es contenido muy variado, muy divertido, muy fresco, este es un video un poquito serio, porque tenía que ser la presentación, yo sabía que la presentación iba a ser, no, pues es que todo lo quería hacer muy tranquilo y todo, no, la verdad, va a ser más fresco, mucho más agradable, vamos a tener por allí uno que otro sketch, y antes que se pregunte, oye, ¿y vas a ofender a X o Y? no, no va a ofender a ninguna persona, recuerden que ahorita todo lo tenemos que hacer políticamente, correcto, desafortunadamente así tienen que ser las cosas, también es un contenido, sí para gente un poco adulta, para gamers de la vieja escuela, pero no por eso significa que vamos a hacer un canal muy vulgar, ¿no? contrario, vamos a ofrecer un humor muy sarcástico, sin necesidad de caer en lo vulgar, si quieren videos vulgares, pues ahí pueden ver a los de Batting Company, ¿no? vamos a ver a mis amigos de Batting Company, con los que también trabajo, ahí pueden checar también su canal, y bueno, de esto se trata este primer video, espero sigan el canal, espero les agrade lo que les tenemos preparado, bueno, o en este caso les tengo preparado, hablo en plural porque me gusta rodearme de gente, si tú estás interesado en ofrecer contenido, o en dar tu punto de opinión, el espacio es tuyo, nosotros, bueno, sí, nosotros te podemos brindar ese espacio, ese micrófono, esa cámara, para que tú expreses tu punto de vista, que hace mucha falta en el mundo de los videojuegos, aunque digan que no, que no es bueno escuchar la opinión de todos, porque muchos inclinan a X o Y tendencia, al final de cuentas todo contenido y toda opinión es muy fructosa, y reitero, mejor dicho, y concluyo, diciendo que, espero que se diviertan, denle like, suscríbanse, y dejen un comentario acerca de qué es lo que quieren que hablemos alrededor de todos los, cada uno de los videos que vamos a estar preparando, esperemos les agrada el contenido, reitero, y pues ahí les dejo el link de cada uno, tanto de WordPress como de iVoox, donde teníamos nuestros podcasts pasados, para que vean un poco del trabajo previo que teníamos en Gamers de la Noche, y me ayudan también a convencer a mis compañeros, porque a mí sí me gustaba mucho el grupo que teníamos armado, tenía por ahí un ingeniero en videojuegos, una artista de medios digitales, estaba muy muy interesante, exprimiamos el videojuego desde cero, era muy muy padre hacer todo esto, pero bueno, nos vemos en la próxima emisión de esto que es Gamers de la Noche, que ya estamos conquistando YouTube, Bye! Bye!